Buenos días. Miren, sobre esto, lo primero es que la atención médica es confidencial. Es privada. Nadie tiene el derecho a divulgar lo que el dueño de su dolencia o de su situación de salud por la que recurre a un centro de salud ha ido. Nadie tiene derecho a ir. Correcto. ¿De acuerdo? Correcto. Nadie en absoluto, nadie. Eso tiene trámite. Y eso, el hospital lo que debe hacer es someterlo al tribunal de ética. Si fue un médico. Espérate, en el caso de ser médico, porque nosotros tenemos que responder por lo que tiene que ver con el médico. Correcto. El que tiene que ver, a lo mejor eso pudo haberlo hecho un empleado, que ni siquiera médico es, porque no creo que a un médico se le ocurra, o a una enfermera se le ocurra hacer cosa igual. No creo. Lo segundo es que en el caso de los médicos hay un tribunal de ética y un tribunal disciplinario amparado en la ley que establece los pasos que se deben dar y en ser así el hospital debe asumir la documentación y hacer la tramitación a los diferentes niveles de conocimiento que tiene la ley. Pero eso es grave, eso es penoso, que un ser humano se atreva a publicar eso. Y nada, esta es una sociedad en descomposición, pero debe haber régimen de conceptos. Gracias. 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 Gracias.